Muchas gracias, muchas, muchas gracias. De cerquita a cerquita, nomás mijares, no. Bueno, lo que sucede es que cuando ya lo tengo muy cerquita, cierro los ojos. Ustedes saben tanto la que sí, ¿verdad? ¡Me estás amando! Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes Ya no estoy diciendo que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que compraste las caricias que tení Ya no me quemes, por favor, con tu coraje Ya no estoy diciendo que te duero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui muy mal Y que lo pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando De nuestras propias al decirte tu amor Están te admiro, te estoy sintiando yo Si solo tú, 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 tú ¡Échale, Chicago! ¡Échale, Chicago! ¡Me estás quemando! Ya quisieras que contigo hiciera rueda Pero comparte que soy mucha calidad Pero comparte que soy mucha calidad ¡Échale, Chicago! ¡Échale, Chicago! ¡Échale, Chicago! ¡Échale, Chicago! ¡Échale, Chicago! ¡Échale, Chicago!